Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día les vengo a compartir un tip, más que nada, súper importante porque les va a ayudar a proteger su bolsillo quizá para cuando den a luz o también va para las que acaban de dar a luz en el hospital y es un tip súper simple cuando les llegue la boleta que les diga cuánto tienen que pagar llamen y piden una lista detallada de cada cosa, cuánto costó y cuándo se la dieron van a recibir algo así, como esto ¿ven? la fecha en que se lo dieron, qué le dieron y cuánto costó y la cantidad es muy importante saber qué cosas están pagando así tengan seguro o no tengan seguro o el seguro cobra un porcentaje les voy a explicar por qué al recibir esta lista a mí me están cobrando 405 dólares por una circuncisión que Liam nunca recibió ¿pueden creerlo? ahora, por mi seguro el seguro siempre cubre la circuncisión así que si yo fuera una persona desinteresada diría que lo cubre el seguro, que me importa pero si ustedes ven la información que les da el seguro la aseguradora van a ver que anualmente ellos tienen un tope un límite de dinero que van a dar para cualquier tratamiento que tengan ustedes o su familia entonces, si Dios no quiere algo le sucede a mi familia a mis hijos a mi esposo o a mí y tengo que pagar una fuerte suma de dinero tendré 405 dólares menos en mi cuenta ahora, es muy probable que no nos pase nada pero ¿qué pasa si sí? por eso es importante y les recomiendo a todas ustedes que cuando hayan dado luz en el hospital en especial a ti a lo que dice luz en el hospital pidan esta lista y así no entiendan qué signifique oxitocin bueno, yo sí sé qué es pero Lack, Ringers, Mil, Miller así, no sé para qué cosa es eso llamen y pregunten ¿qué cosa es eso? ¿para qué sirve? y ¿por qué me lo dieron? porque pueden al final pagar menos ¿no es cierto? mi tomo de voz creo que expresa lo molesta que estoy voy a llamar y hacer un seguimiento con esto y les voy a decir a ustedes qué tal me fue pero también quiero mostrarles cuánto costó el parto del día para que se den una idea si es que van a dar ustedes a luz en un hospital en Estados Unidos ok aquí pueden ver el parto vaginal y el cuarto para dar a luz costó cada uno 3.821 no sé de dónde venga esa suma quiero que me lo expliquen pero en fin eso es normal quería mostrarles luego por aquí sale el epidural el epidural le costó 1.203 pero aquí dice epidural place bag o sea posicionada bag dice or minor así que tengo que ver qué significa eso pero en fin hay cosas así para el laboratorio y aquí algo que me sorprendió es que me hicieron prueba para HIV no sé si sea protocolo o no pero en todo caso en mi historia me acababan de hacerme un HIV y no sé si puedan disminuirme los 280 dólares pero en fin muchas más cosas prueba de glucosa y todo eso pero lo que le gustaría compartir con ustedes es que quizá si se acuerdan el hospital estaba con la base caída su sistema estaba caído cuando llegué y quizá hayan tenido que hacerme muchas de estas pruebas en ese momento porque su su sistema estaba caído y eso no es mi culpa así que ya les contaré cómo me fue un beso a todas y por favor sigan este consejo si es que tienen tiempo y han dado luz en el hospital y quizá se puedan borrar un poco de dinero un beso a todas las quiero chao